Hace unas semanas, allá en la Garza Roja, cuando vayan para, ven de vacaciones y quieran irse a un lugar, también tenemos un lugar lindo allá en Novol, con mi fraterno Ramón Sonimonte, allá en la Garza Roja, en Novol. Y ahí hicimos un encuentro de poetas. Entonces, vinieron poetas de acá, de Tralibera del Dao, de Guayaquil. Y vino una, vinieron algunas poetisas, estaba una poetisa de aquí ecuatoriana, de Quito, pero radicada en Europa. Y comenzaron a lanzar poesía improvisada, bueno, no improvisada, o sea, de sus libros escogían en ese momento en la Ribera del Dao. Y todo el mundo sacaba, y era lindo, fue una mañana mágica, con efectos de pajaritos y todo. Y entonces, una de las poetisas, que es doña Karina Gálvez, viene y estaba al lado mío y me dice, yo le estaba haciendo un fondo musical, ¿no?, del intermedio. Ella me queda mirando y saca de la cartera una hoja y se lanza un poema que se llama Amor a la Ecuatoriana. Entonces yo la quedo mirando, qué belleza, ¿no? Porque hay amor a la mexicana, hay amor a todas las partes, menos a la ecuatoriana. Entonces, al final del encuentro le digo, oye Karina, qué bonita, y esa poesía ya la tiene en algún libro, préstamela para ver qué travesura le hago con un mes de secundaria. ¿Cómo dice? Lo que pasa es que recién la vengo escribiendo. Yo venía de Quito, venía en el avión y la escribí ahí, viendo los paisajes, los nevados, y viendo la costa y todo. Y la vi, y de hecho, estaba recién escrita la poesía, ¿no? Es Amor a la Ecuatoriana de la poetisa Karina Gálvez. Entonces, esta noche, la poeta está aquí, Karina Gálvez. Por favor, Karina, un fuerte aplauso también. Amor a la ecuatoriana. Yo quiero que a mí me ames, con amor a la ecuatoriana. Quiero ser tu mitad del mundo, tu centro de gravedad. Que tu amor sea mi desfile, de mil flores y mil frutas. Que políticamente, ven fe de tu ansiedad. Que alegóricamente, ven fe de tu ansiedad. Yo quiero que te ensayunes, sobre mi panecillo. Que entra a mí para la noche, me entregues lo que sube. Que a través de mi ser, como lo hace un vacío. Me lleves al chimborazo, y me ha caído de dormir. Me lleves al chimborazo, y me ha caído de dormir. Cuando contemple tu amor, por costa, cielo y oriente. Cuando la gente se entere, de querer, que en mi derrama sal. Tendrá el corazón sonriente, con nuestro viaduramento. Que nos amaremos siempre, con amor a la ecuatoriana. Tendrá el corazón sonriente, con nuestro viaduramento. Que nos amaremos siempre, con amor a la ecuatoriana. Tendrá el corazón sonriente, con nuestro viaduramento. Tendrá el corazón sonriente, con nuestro viaduramento. Ay, cuando tu risa regoce, del gozo de un amor fino. Subiendo como pirámide, de ese bello pochasquí. Quiero que me decores con colores de las peñas Para que pena y dolores salgan huyendo de aquí Para que pena y dolores salgan huyendo de aquí Quiero tu amor como lava, ardiente de pulmura agua Como sol canapagueño, que invita a no caminar Quiero ver brillar tus ojos como oro de navija Que salte como un marimba cuando me vean pasar Que salte como un marimba cuando me vean pasar Cuando completé tu amor por cosas tierras y orientes Cuando la gente se entere que quieres que me derramas Tendré el corazón sonriente con vuestros y el juramento Que nos amaremos siempre como amor a la ecuatoriana Tendré el corazón sonriente con vuestros y el juramento Que nos amaremos siempre como amor a la ecuatoriana Que nos amaremos siempre como amor a la ecuatoriana Muchas gracias cariño por tu invitación ¡Gracias!